Mero espionaje para el presidente venezolano Nicolás Maduro, la Delegación de Observación Electoral de la Unión Europea, en realidad, no llegó a Venezuela para observar los comicios regionales, sino para recabar datos e información de política doméstica que sirviera para atacar al país sudamericano. Este domingo, y en transmisión televisiva nacional, el mandatario expresó, se trata de una delegación de espías. Maduro agregó, esos no eran observadores internacionales, andaban por el país desplegados libremente, espiando la vida social, económica y política del país. Su comentario coincide con declaraciones del vicepresidente del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien días antes de las elecciones llamaba a la población a estar alertas con los entrometidos europeos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. La Iglesia de la Unión Europea Voz de la Patria Grande Espías. Así llamó el presidente venezolano Nicolás Maduro al más de un centenar de observadores desplegados por la Unión Europea para los comicios regionales del pasado 21 de noviembre. Afirma que no llegaron a Venezuela a observar las elecciones. Arribaron al país para realizar tareas de espionaje. Sí, es lo que afirmó Maduro este domingo en una transmisión televisiva nacional. Una delegación de espías. Esos no eran observadores internacionales, aseguró el mandatario. Asimismo, indicó que el grupo, conformado por unas 130 personas, se desplegó libremente por los 23 estados del país y su región capital, Caracas, para espiar la vida social, económica y política venezolana. ¿Con qué objeto los veedores europeos habrían actuado de tal modo? Maduro asevera que tienen como objetivo tratar de generar opiniones y narrativas que contribuían a manchar el proceso electoral. Además, descalificó el informe presentado por la misión de la Unión Europea. Está lleno de improvisaciones y mal redactado. El líder venezolano cree que la misión europea no encontró elementos válidos para criticar el sistema electoral de Venezuela. En tal sentido, reiteró que los comicios venezolanos fueron libres y transparentes. Además, permitieron demostrar que el socialismo sigue fuerte por cuanto arrasó en la contienda. Efectivamente, después de los comicios en Venezuela, la jefa de la misión de observadores de la Unión Europea, Isabel Santos, alegó que en el proceso electoral persisten deficiencias estructurales. No obstante, matizó con que mejoraron las condiciones electorales en comparación con comicios anteriores. De cualquier modo, Nicolás Maduro reitera sus denuncias. La observación de la Unión Europea forma parte de las agresiones imperialistas de los últimos años para postergar alargar y cambiar las fechas electorales en el país suramericano. De hecho, meses antes de las votaciones, desde la izquierda denunciaba que varios gobiernos occidentales, con Washington y Bogotá a la cabeza, trataron de desacreditar el proceso electoral. Y los primeros en reaccionar contra los resultados fueron, precisamente, las administraciones de Joe Biden e Iván Duque. Uno de los que realizó diversas denuncias sobre la intromisión de la misión de la Unión Europea en los asuntos internos venezolanos fue el dirigente político Diosdado Cabello. Desde su cargo de vicepresidente del Partido Gubernamental, el PSV o Partido Socialista Unido, llamó a la cautela con respecto a los observadores europeos. Llegó a calificarlos de entrometidos y de tener intenciones de involucrarse en la política de Venezuela. Dijo, la función de un observador internacional no es meterse en los asuntos internos de un país. Eso no es problema suyo. Por aquellos días, la misión europea declaraba su pesar por el hecho de que algunos candidatos opositores quedaron inhabilitados para participar en los comicios. En Venezuela hubo otras decenas de observadores extranjeros de las organizaciones de Naciones Unidas, del Centro Carter, del Departamento Suramericano o Parlasur y del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Sin embargo, la hegemonía mediática se enfrascó en resaltar en mayor medida la labor de la veeduría europea. Lo cierto es que la jornada electoral venezolana contó con la presencia de más de 300 observadores y misiones de observación. ¿Por qué la derecha venezolana pretendió entonces darle mayor peso al grupo enviado por Bruselas? Desde hace años, la oposición venezolana hace lobby ante las instituciones europeas para presionar al gobierno venezolano. De hecho, gracias a diversas gestiones, han logrado que la Unión Europea emprenda sanciones contra funcionarios del gobierno y contra la industria petrolera, en este caso contra la estatal PDVSA. Pero también resalta el hecho de que lograron introducir a una pieza clave en el Parlamento Europeo. El padre del opositor Leopoldo López Mendoza, llamado Leopoldo López Gil, logró un escaño gracias al español Partido Popular. Para ello se valió de su segunda nacionalidad y de algunos movimientos políticos diplomáticos. De cualquier modo, este hecho garantizó que López Gil pudiera utilizar su cargo para impulsar los planes y la campaña de ultraderecha venezolana dentro de la institucionalidad europea. Desde ella, presiona y se abalanza contra cualquier funcionario, incluido el jefe de exteriores, Joseph Borrell, si alguno muestra alguna actitud blanda hacia Venezuela. Vale decir que su hijo, Leopoldo López Mendoza, quien también vive en España actualmente, es el padre político de Juan Guaidó, quien se autonombró presidente interino venezolano desde enero del 2019. De más está decir, el apoyo irrestricto que se brindan López Mendoza y López Gil en su causa contra el oficialismo. Una semana antes de las elecciones y en entrevista para el diario venezolano El Nacional, de reconocida tendencia opositora, López Gil rechazó el proceso comercial venezolano. Lo llamó a eventos llenos de falacias, de dudas y posibilidades de fraude. Asimismo descalificó al grupo de observadores europeos enviados a Venezuela. Son técnicos incapaces de encontrar fallas. Dijo que ese grupo no está capacitado para hallar alteraciones en listas ni en máquinas ni forcejeo en las colas. Recordó que el Europarlamento no reconoce ni a Maduro ni a la Asamblea Nacional escogida en el 2020. Un cable emitido días antes de los comicios por la agencia de noticias Europa Press señalaba que Leopoldo López Gil conformaría una comisión del Parlamento Europeo para observar las elecciones venezolanas. Estaría acompañado por otros cuatro parlamentarios y visitaría Venezuela los días 18 al 23 de noviembre. No obstante, llegada la fecha, no se supo más sobre este grupo y si su presencia fue o no permitida por las autoridades venezolanas. Lo cierto es que hubo al respecto mayor repercusión que la que se dio semanas previas a las elecciones del 21 de noviembre. Pudieron haber realizado la veeduría de manera furtiva. Señalan conocedores de este asunto que es poco probable. Se conoce que López Gil suele recurrir a los medios de comunicación que le son aliados para generar cierta repercusión. Pasar desapercibido no parece formar parte de su forma de actuar con respecto a la situación venezolana. Además, Venezuela siempre se mantuvo alerta sobre las declaraciones de voceros españoles en torno a las elecciones. Desde Madrid, cerrados los comicios, se emitieron comentarios en contra de la jornada que el canciller venezolano, Félix Plasencia, debió protestar. El reino de España realizó una serie de descalificaciones que contrarian el criterio de cientos de observadores electorales internacionales. Añadió, Venezuela rechaza el desafortunado pronunciamiento que insiste en mantener una posición plegada a los intereses de Washington. Tras destacar que los centenares de veedores descalifican al sistema electoral venezolano como uno de los más modernos y confiables del mundo, Plasencia hizo una petición a España. La instó a rectificar su posición, condenada al más rotundo de los fracasos. Sin embargo, y a pesar de las alertas gubernamentales, ¿podría descartarse que Europa haya mandado a un grupo para ser más que de observadores electorales? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.